Saludos, soy el profesor de educación física de Metodía J. La clase de hoy les voy a enseñar entrenamiento multifuncional para trabajar tren superior y tren inferior. A continuación ejecutaremos una serie de 10 repeticiones. Vamos a alternar brazos y piernas. En este ejercicio trabajamos tanto tren superior como tren inferior. Fue una serie de 10 repeticiones. Observa el video, practícalo, para ser evaluado en clases presenciales. Nos vemos.